¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a este nuevo gameplay. El día de hoy vamos a probar Devil May Cry 5. Vamos a calar los primeros minutos. Espero que les guste y si les gusta ya saben que pueden apoyar dejando su like en la parte de abajo y su comentario que es total y completamente gratis y con eso pues están ayudando muchísimo el canal. Muchas gracias a todos los que comparten como siempre y que siempre están dejando sus palabras de apoyo en los comentarios y su like. Espero que les guste el gameplay y no se olviden de puntuarlo en la parte de abajo. Si se preguntan por qué no había subido videos en los días pasados, síganme en las redes sociales para que se enteren, caray. Aquí están abajo en la descripción. Todas mis redes. Todas. Completas. Mira nada más la tripofobia, no manches. Está tremenda. La tripofobia, mira a la viejita. Sandante, ayúdanos. No. 16 de mayo. A las 8.06 pm. Ven, les dije que estaban clamándole a Sandante para que llegara. Pero no me hicieron caso, caray. Y ahí está. A las 9.06 pm. Ok? Lo puse en japonés, gente, porque sinceramente prefiero oírlo en japonés que oírlo en inglés No sé, será por la animación que he visto y todo que me gusta verlo en japonés No sé, no sé Igual así lo voy a jugar de momento, de momento estos primeros minutos Si quieren que siga subiendo Devil May Cry 5 al canal, pues ya, dependerá del apoyo que yo vea en la parte de abajo, ¿no? A ver si lo seguimos subiendo o por ahí lo dejamos Pulsa para saltar, oh, gracias, gracias Jamás me hubiera imaginado que saltas con la A Ok Ok ¿Qué otro tutorial me van a dar? Díganme algo que no sepa, por favor Sí, definitivamente entre mejores gráficos tiene más asqueroso, se ve Entre mejores gráficos le ponen a los videojuegos más asquerosas se ven las cosas ¿Se acuerdan esos viejos tiempos en los que todo era cuadradito? Y aunque las cosas realmente pretendían ser asquerosas, no se te hacían asquerosas porque tú veías puros cuadritos, ¿no? Entonces, ahora es diferente Ahora es total y completamente diferente Ok Marcar objetivo Marcar objetivo Vale Espada Vale, espada ¿Cómo me deslizo? ¿Cómo me deslizo? Gema roja Piedra mágica roja De sangre En ese momento mis habilidades Etcétera, etcétera Mover cámara Aquí está, mira Pulsa y mantén RB Para fijar objetivo LS Para cambiar el objetivo O sea, yo hago esto Y si hago esto No, no es cierto Me mintieron He sido engañado He sido engañado por los tutoriales Caray Bien, mira Hasta con cinemática de muerte y todo Bien 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 Nada más me pregunto ¿Cómo giro? ¿Así por casualidad? Allá vi Allá vi O sea, tienes que mantener como que la El objetivo Si tienes el focus puesto Ok Si tienes el target colocado Puedes girar Va Aquí vamos bien Si, no Eso no es bueno Llegó una especie de Este Polilla Mutante Le orinó encima a la otra Y algo malo sucedió Algo muy malo ocurrió ahí Eso no Eso no puede ser bueno Que le orine en alguien Y que se levante después de eso No puede ser bueno Para nada Para nada bueno Ok A ese me lo voy a tener que hinchar a puro de este O Así unos espadazos No pasa nada Quiero ver si tengo más combos Creo que solo tengo ese de momento No sé No lo sé Puede que sí Creo que sí Nada más tengo ese A ver Ahorita voy a calarle Según recuerdo En los Devil May Cry Empiezas con más combos Que eso Se supone que estamos tratando de llegar A donde está Dante Se supone Según yo vi Estaba cerquita Pero parece que no estaba tan cerquita Como yo Como yo había visto No me sale otro combo No Creo que de momento No tengo otro Nada más es ese Igual Los otros Los voy a tener que comprar Bueno Comprar Entre comillas Voy a tener que desbloquear Los otros combos Ahorita solamente tengo este ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? No puedo correr ¿O sí? Yo como que he visto Que sí se corre Como que yo había visto Que sí se podía correr Nada más tengo que descubrir Cómo Igual ya me dijeron Y Y no puse atención Pero ya llegué Ya llegué con Dante Ya solamente es pasar Esa puerta Sí ya Ven les dije Que no estaba tan lejos Eso los dije Sí lejos Lejos No estaba Ok Ábrete Sésamo Nah Pues sí le está yendo mal Y el otro está sentado Sin hacer nada Me encanta esa espada Quisiera una de esas Pero de adeveras ¿No? Ok Puro disparo Me lo voy a tener que reventar ¿No? Por ahora Tengo que destruir Ese como cristal O algo así A ver Se ralentiza el tiempo Pero no estoy seguro De si se ralentiza Porque hago una evasión Perfecta O Ok Ahí no Ahí eso no funciona Ahí eso no está funcionando Tengo mis dudas De si le tendría Que estar disparando A eso Porque no veo Que le pase nada Entonces no sé No veo que le suceda Nada Creo que es una pérdida Si Dante no pudo ¿Qué esperanzas tengo yo? No Él detiene el tiempo En definitiva Él detiene el tiempo Sí Creo que esto era parte Del plan Que me mataran Era parte del plan Que me derrotaran Les digo Si Dante no pudo ¿Yo qué esperanzas Iba a tener? Vi Ayúdanos No 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 ¡No, no! ¡No se puede! ¡No se puede! Si lo hubieran doblado español-latino yo siento que les hubiera quedado chido el doblaje No se, yo siento que les hubiera quedado chido ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ladá! ¡A Gente! ¡A simplicity de 줄ing me desposar! ¡Joder del debería hacerse! ¡A gente pide muchas gracias! Si pusimos el tiempo, 있어요... Urizen, el rey demonio No, no me digas que lo van a matar luego, luego, empezando el juego Pero hay que decirlo, les quedaron muy chidas las animaciones Pero las risas no faltaron Hay que decirlos, gráficamente el juego les quedó bonito Nada que ver con el 4 Lo supera con creces gráficamente Y yo creía que el 4 se veía bonito ¡Oh! 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 Si nos quedamos nos matan y ya Se acabó el juego, no Hay que buscar alargar la trama lo más que se pueda Lo más que se pueda Acá la La tripofobia al 100% Ok, esto fue el prólogo, gente Esto fue básicamente el prólogo De Devil May Cry La sacamos en rango B O sea, pésimamente Pésimamente pésimo Perdón Perdón, hace siglos que no Bueno, igual y esa era la intención Que la sacaras rango B Porque pues no pudiste hacer nada bien No sé, igual Pude haberlo hecho mejor Pero apenas me estoy acordando como se juegan los Devil May Cry 15 de junio 0-4-24 Puedo verlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya pasó un mes desde eso, ¿no? Ven, no es fumador Qué bueno, es un deportista ¿Qué es lo que te enseña el juego? ¿Quieres ser cazademonios? No fue un mes, básicamente O sea, me están diciendo que ha pasado un mes Desde el incidente y no se ha extinto O extinguido, como se diga la humanidad O sea, hemos sobrevivido ya un mes Vamos bien Qué poco aguantan Uno creería que aguantarían un cigarrito encendido Pero parece que ni Va, ya es hora de bajarse, ¿no? Igual, no sé cómo esté la música de Devil May Cry 5 Si tendrá copyright y eso Si ven que muteo esta parte es porque trae copyright, ¿no? Y para quitarle el copyright pues tuve que mutear esta parte Y si es así Y si llego a subir otro gameplay Tendré que quitarle la música por completo Lo cual me dolería mucho Porque la música de Devil May Cry es Es buenísima Sí que me dolería Ahí le clavó un letrero en la cabeza Ve ese inicio de película, papá Ve ese inicio de película Ni Deadpool tiene sus comienzos Vale Otro plomo en la cabeza Esto básicamente es el Es la introducción al juego, ¿no? Ok, ok Les quedó chida Les quedó chida Tengo que reconocerlo Lo bueno es que de cáncer de pulmón no se va a morir él Ella quién sabe, pero Pero él no creo Devil May Cry Cinco Ay, mire Le ponen el cinco ahí en chiquito Le ponen el cinco en chiquito Como discretamente, ¿no? Bien Esta fue básicamente la introducción al juego El prólogo, se podría decir O sea, llevan un mes haciendo eso Un mes peleando con la gente Quince de junio Quince de junio Cero cinco Las cinco de la mañana No No Perdón, soldado Levántese Todo está bien Ah, es que le voy a decirle, manco ¿Vale? Ok, me toca pelear de nuevo Me gusta, me gusta Me toca pelear otra vez Yo jalo Guardando, pulsa B Para ejecutar un ataque especial Devil Breaker Recibir daño al ejecutar este ataque Destruirá tu Devil Breaker Mmm, entonces tengo que hacerlo con cuidado Me estás diciendo Uy No, no O sea, ¿cómo? Ah, ya, ya, ya entiendo Creo que nada más es así Sí, nada más Ok, si les apunto no lo hace Si los tengo como target no lo hace Tiene que estar Sin el target Ok, bien Devil Breaker Supongo que es para cuando se están cubriendo, ¿no? Si un enemigo se cubre Le das con ese Y creo que le rompes la guardia O algo así Creo que ya se le fregó Oh Ay, sale otro Se rompe uno y salen más Qué bien Ok, ahora sí, mira Ahora sí me dice que les puedo apuntar Y con eso Creo que los traigo hacia acá A ver Sí Con eso los traigo hacia mí Vale Me gusta Me gusta, me gusta Eso de poder traer a los enemigos hacia ti Nada más lo que no me gusta Es que no puedo Hacer otra cosa que no sea esto O sea, ¿por qué me ponen un combo tan repetitivo? No hay No hay forma de cambiarlo O sea, yo sé que podrías combinar el brazo La pistola y todo Pero Pero con la espada me gustaría tener Más libertad desde el principio de utilizarla Supongo que sí se puede Nada más que tienes que desbloquear Las habilidades ¿Cuándo me las darán? No sé Toca un Devil Breaker O sea, este Ok Ok Ah, es este, mira Ok, lo toco Pero no puedo hacer nada No puedo hacer nada A ver, aquí está este Pero Creo que es por si se me rompe O algo así, ¿no? ¿Qué es esto? Gema verde Piedra mágica verde Fluido demonaco cristalizado Para recuperar la salud Y el rojo es para poder Aumentar mis habilidades ¿No? El clásico Y el verde también El clásico O sea, todo sigue en la misma línea Seguimos con la misma línea De Devil May Cry Ok Ni siquiera me dio Me cayó un pico Que parecía que me iba a atravesar el cráneo Pero no No me atinó Por lo menos Tienen mala puntería Destruido Va Empusa roja Tiene que ser más fuerte Que las demás, ¿no? Espero ¿Para dónde se largó? En primer lugar Para dónde se me largó La cosa esa Yo sé que está por aquí Ah, caray Ok Este no es lo que estaba buscando Pero está bien Estoy con como ¡Oh! Largué Le di a un tambo de manteca Y explotó Eso no estaba dentro de mis planes Tengo que decirlo Ven Eso, me gusta Ah, y cuando no los puedes traer Te lleva hacia ellos Eso también me gusta Cuando no lo puedes traer A ver ¿Qué es eso del Devil Breaker? Overture 3 de 3 Aquí hay unos tiraditos Eso quiere decir que como que se me rompen O algo así Pero ahorita no están rotos Entonces No hay necesidad de agarrarlos ¿No? Dice que tengo 3 de 3 ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Al que sigue Mira, me puedo desplazar De enemigo a enemigo De forma rápida De forma rápida Nada más que siempre Dando los mismos espadazos Ahorita no creo Dudo mucho que me Que pueda comprar habilidades Lo que sí puedo hacer Es cargar mi espada Eso Se me ha pasado Se me ha pasado No lo estoy haciendo Pero lo haré Lo haré Lo haré Vamos a ver Si ahorita logro Logro meterle un combo Con la espada Que de hecho ya la cargó Solito Ni chance me dio Ay mire Y aquí me están diciendo De hecho Pulsa LT Para cargar tu indicador Exceed Y potenciar La espada Red Queen O sea Así Pero ahorita no puedo Porque se supone Que ya está cargado Ok Pulsa RB Horizontal Mente Para evadir Ok Ahí no lo evadí No la evadí para nada Solamente la puedo cargar Hasta ahí No ya Ahora sí la tengo al máximo Vamos Ok Dudo mucho que a puro espadazo Vaya a lograr hacerle Algo bueno Cargado 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 Eso Eso Uy Cuidado Oh Ahí está Ese es el débil Ok Ese es el breaker Mira Vaya Ya lo comprendo Lo agarré Lo agarré Lo agarré la onda Ya le agarré la onda Al devil breaker Ay mira Ya le exploté Según yo le quedaba Más de media vida Pero No aguantó mucho No aguantó mucho más que eso Otra cosa que se me olvidó Checar es si lo tengo Full graphics Porque estamos en PC Porque estamos en PC Porque estamos en PC Cinco de la tarde O sea Un mes antes del incidente Me estás hablando No El incidente fue en mayo O es abril del siguiente año Se muteó Se muteó Ahí está ya Regresó el audio Pero se había muteado Mira Otra vez muteado ¿Qué pasa? ¿Qué onda con eso? Los diálogos no se escuchan Muy mal Muy mal Pésimo Pésimo control Del doblaje Y se supone Que habían arreglado eso En una actualización Pero Parece que no Parece que siempre no Todo atrasado El audio Ni siquiera suenan Los sonidos Los efectos especiales Nada Pésimo el juego En PC Es ahí donde Le arrancaron El brazo Bueno No Está atrasado O sea Lo que estamos escuchando Es un audio atrasado No va Coordinado Con lo que vemos Así que háganle más caso A lo que ven Que a lo que oyen De todos modos Lo que oyen No lo entienden A menos que hablen Japonés Claro Creo que ella se corrigió Pero están encimados Creo que están encimados Ambos audios Hicieron un pésimo trabajo En PC Con los archivos Con los archivos De audio Ve ahora si sacamos El rango ese Que bonito Que bonito Me siento mejor Me siento mejor Me siento mejor al respecto Se supone El día de ayer O antier No me acuerdo Salió una actualización Que se supone Era para corregir eso Justamente Y no No se corrigió Para nada Carta de morir Carta de morrison Han pasado ya 30 años Desde la última vez Que recibí una carta No tengo máquina De escribir Y me da tanta flojera Leer que me lo voy a brincar Gracias Ok Creo que aquí es donde Puedo hacer mis mejoras Creo que con ella Es donde Donde puedo hacer Mis mejoras Oh Un brazo nuevo Y este no se rompe Ah caray ¿Sacó dos? ¿Qué pasó? O sea ¿Cuál es el brazo nuevo? ¿El otro o este? ¿Qué onda? Personalizar Aquí podrás usar Gemas rojas Para adquirir técnicas Y cambiar tu equipo Ven Aquí es donde Donde hago las mejoras De De combos Técnicas Devil Breakers Que son el bracito Personalizar Aquí podrás organizar Tus armas Y tu equipo O sea Editar para crear La configuración Que más se ajusta A tu estilo de combate Me estás diciendo Que puedo llevar Tres Devil Breakers Diferentes Y puedo estarlos Intercambiando Ok Uno era de arco Uno era de energía De arco ¿No? Puede que haya más Objetos Puedo comprar objetos También Mira Velocidad Sigue manteniendo LS En la misma dirección Para ganar velocidad Ah Este es con el que corría Ahora entiendo Porque yo vi que corrían Y yo no puedo Estas son habilidades Para esquivar Ok Va 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 Me parece Me parece Voy a Voy a estar Eligiendo mis habilidades Gente Pero mientras Por aquí Voy a ir despidiendo El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Apóyenlo fuertemente Con su like Su comentario Síganme a través De las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Para que se enteren De todo lo nuevo Que va sucediendo En el canal Y no nada más Lo que sucede en el canal Cuando hacemos transmisiones En vivo Cuando Recuerden que todos los días Estoy en vivo A través de mi página De Facebook Que también la tienen Aquí abajo en la descripción Todos los días A partir de las 7 pm Hora central de México Estoy transmitiendo En vivo Juegos que no juego Aquí en YouTube Otros que sí Por ejemplo Ayer estuvimos haciendo Batallas en Jump Force Hacemos misiones secundarias En Far Cry New Dawn Si este juego No lo subo a YouTube Me lo llevaré a Me lo llevaré a Facebook Y lo estaré jugando De aquel lado Así que Síganme a través De las redes sociales Y sigan compartiendo Con sus amigos Muchas gracias A todos los que así lo hacen Y si quieren ver Otro capítulo De Devil May Cry O quieren que lo subamos Como serie Que se vea ese apoyo Que se vea ese apoyo Y con mucho gusto Lo estaremos subiendo Por aquí Por YouTube Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima Chao